Hugo Boss Reversed es un perfume muy sencillo, muy rico, nada pretencioso. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es domingo 25 de febrero del 224, ya estamos listos para la fragancia del día. Y como acabas de ver, traigo este perfumito de la casa de Hugo Boss. Hugo Boss Reversed, o reversible. Está al revés la palabra de Hugo, aquí no. Es un perfume del cual en un momento te platico. Aquí tenemos la clásica forma de la cantimplora, que tanto nos gusta. Bueno, al menos a mí sí me gusta. Bueno, o sea, aquí se destapa. Tenemos esto y bueno. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Frescura, frescura y más frescura. En la salida tenemos pomelo, tenemos lima, tenemos bergamota y un toque verde de romero. Es un perfume explosivo en la salida, súper fresco, súper cítrico, con este toquecito herbal de romero riquísimo. Todo esto sobre un fondo de vetiver, maderas y un punto dulce de ámbar. Este perfume tiene todas las características de un perfume versátil. Lo puedes utilizar prácticamente en cualquier momento. Aunque, bueno, yo desde mi punto de vista personal y mis gustos personales, lo utilizo más cuando hace mucho calor. Ya que su salida explosiva, súper cítrica, súper fresca, uff, hace que ese calor que se siente alrededor en el ambiente disminuya. Te hace sentir fresco, limpio, como recién salido de la regadera. Sin embargo, las maderas y ese punto dulce le otorgan esa versatilidad. Es un perfume que francamente lo puedes utilizar en cualquier momento. Escuela, trabajo, oficina, salidas con tus amigos, salida con tu chica. Este es un perfume que puedes utilizarlo, como ya lo mencioné, en cualquier momento, en cualquier lugar. Como perfume firma para utilizarlo todos los días es ideal. Totalmente casual, este no es un perfume elegante. Si tienes un evento especial, un evento nocturno, donde tengas que destacar, este no es el perfume. Es un perfume que huele muy rico. Es un perfume cítrico, dulcecito, delicioso, amaderado, muy rico, pero hasta ahí. No es un perfume para destacar, ni mucho menos. Es una fragancia simplemente para oler muy bien al día a día. En cuanto a los cumplidos, no dudo que te den cumplidos. Es un perfume muy rico, pero no es un perfume impactante. No es un perfume que te vuele la cabeza. Al menos yo lo huelo como un perfume cítrico, amaderado, muy rico, como muchos que hay en el mercado. Este es uno de ellos, no es un perfume impactante. Pero como perfume, ya lo dije, de día a día, ese perfume que usas para el fin de semana. A lo mejor no piensas salir y quieres andar perfumado en tu casa. Este es un perfume que puede servir para eso. Y seguramente hay gente que me está viendo y que le encanta este perfume. Así es de que no tomes a mal mis palabras. Es un perfume que si estás en este mundo de las fragancias y hueles esto, pues obviamente no es un perfume que se dé a destacar. Por su aroma, honestamente. Sin embargo, eso no le quita que huela muy rico, muy rico. Y bueno, pues para eso es, para oler rico. A final de cuentas, los perfumes sencillos son los perfumes que más gustan. Este perfume te va a gustar a ti y a la gente que te rodea. Eso sí te lo puedo garantizar. ¿Cómo andamos de duración? 6-7 horas aproximadamente. No es la mega bestia, ni mucho menos. No es un perfume que proyecte. Es un perfume que se queda contigo. Te hace una burbuja personal. 6-7 horas aproximadamente. No está nada mal por lo que pagas por este perfume. Y bueno, pues es un perfume íntimo. La gente que esté cerca de ti te va a oler. Te va a decir que rico hueles. Porque esto huele muy rico. Y bueno, vas a andar feliz por ahí con este perfumito. No olvides dejarnos en los comentarios si tú conoces este delicioso perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos pronto para un perfume más. Así es de que no olvides perfumarte. Porque ¿para qué quieres ser normal si puedes ser inolvidable? ¡Suscríbete al canal!